¡Opio amor, opio alegría! ¡Opio amor, opio alegría! En el tierno anochecer Conocer a una mujer Que siempre no conocía Es dueña de la poesía El verso siempre se da Sentada al frente está Con el cariño más tierno Se da un amor eterno Entre Cuba y Panamá Está el amigo Sosa Está el amigo Sosa Que hace tiempo lo escuché Con su décima de fe Con su propio ataque con gozar Así es que México goza Así es que México goza Por todo lo que será El arte se llevará Con cariño, con fervor Existe un puente de amor Entre Cuba y Panamá Vamos a hacer una Entre paréntesis y una observación Este es un torrente Que se canta en Panamá Pero tiene moldes musicales Pero tiene moldes musicales En Puerto Rico En Panamá se llama Jíbaro puertorriqueño Están aquí en la guitarra Adiós Tonieto Y Valerio Gómez Que nos están acompañando Nosotros los cantores No somos nada Sin acompañamiento musical Ahora vamos a cantar Un guajiro cubano Y vamos a pedir otro pie forzado El papaloapan se duerme El papaloapan se duerme El papaloapan se duerme La, 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 la Oiga a la mujer bonita Me llama, me voy con ella Tú serás mi consentida Yo quiero ir a ese río Yo quiero ir a ese río Cuando se acerque el ocaso Para que lleve mi vaso Que a veces está vacío Yo no quiero un desvarío Yo no quiero que se enferme Y para no estar y leerme Con sus líricas recetas Al frente de los poetas El papaloapan se duerme Yo no quiero ir a ese río 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 pie forzado. Tomasita y Naborí. Vamos a ver. Tomasita y Naborí. Están Tomás, Jorge Sosa, Tomasita y Naborí. Música Tlacotalpa, con qué gloria, suma distintos detalles. Tlacotalpa, con qué gloria, suma distintos detalles. ¿Por qué están en tu calle esas clínicas memorias? Música Delante con gran rubí. Pienso que veo a Martín. En esta noche grandiosa, está Tomás, Jorge Sosa, Tomasita y Naborí. Música Música Está Tomás, Jorge Sosa, Tomasita y Naborí. Y la foto de Martín, en Tlacotalpa, en la hermosa. Música Así felicitaría, en elevado escenario, a un tema, el alcalde Hilario, que nos hace compañía. Música ¿Sabes, Camaños y mi amigo? También estamos aquí delante de una leyenda. Hemos escuchado mucho sobre usted, Tomasita Kiala, una figura muy relevante del pueblo cubano, del país cubano, en lo que es la improvisación. Hemos escuchado usted, recuerdo un tema que le pusieron de cuatro pies forzados, donde decía algo de los estudiantes. ¿Cómo era? A todos los estudiantes, usted lo hizo de atrás para adelante y en mí se quedó grabado y la quería conocer y mi saludo para usted. Pero yo quiero que Camaño haga algo que ha hecho en el teatro. Quiero que comparta con la gente eso que ha hecho porque es la primera vez que yo veo esa forma de cantar. Camaño tiene dos personalidades, el Camaño que usted ve y el Choto. Que yo quisiera que Camaño hiciera una controversia entre su yo, que es Camaño, y el otro yo de él, que es el Choto. Sí se puede. El Llanto y Gallino Picado. El Llanto amo siempre forzado. Bueno, mira, nuestra tradición se viste de muchos moldes musicales. Mesano, Gallino, Zapatero, Valdivieso, Oropo, etcétera, etcétera. Entonces, antes, la cantaera es temas, temas, temas en diferentes torrentes. Y antes del final...